Música Has unido en silencio, orientada hacia el cielo Con tus ojos de prendas y tu voz de consuelo Eres más de una mitad, ordenar de ser social Y entregarle al amor Amada mía, mirar está en tu presencia Riega de lluvia la inocencia por mi corazón Amada mía, reina de luz y la esperanza 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 la vida, ordenador de su gloria, de al amor, ahora mía, grata sorpresa, la que me ha tardado, es que yo, yo necesito tu amor, que estoy en amor, a mano mía, a mano mía. Gracias.